Aquí hay otro reproche, mira. Dicen que la 4T padecer una estricta esquizofrenia frente a la familia. Así dice textualmente, la cuarta transformación presenta una esquizofrenia. Pues, por un lado, el presidente habla de pacificar al país, así como de fortalecer a la familia. Mientras que su partido, Morena, impulsa la cultura de la muerte al promover la despenalización del aborto en todo el país. Lo dice el Frente Nacional por la Familia, en voz de Rodrigo Iván Cortés. Y si la acción por la familia es la legalización del aborto. Eso es totalmente consistente el gobierno federal. Bueno, pero es una prohibición de índole religiosa. Eso, ya sabemos que detrás está esa tendencia. Así es. Entonces, no hay incoherencia por parte del gobierno, al contrario. Garantiza la seguridad en ese procedimiento al que acceden algunas mujeres. Le toca al Frente por la Familia establecer, pues, las pláticas, los medios, las difusiones, todo lo que sea necesario para lograr que las mujeres no tengan que pasar por ese periplo. Bueno, pues, seguirá siendo muy discutible. Claro. Una simple ley no marca el límite, la frontera. Bueno, esas personas también se oponen al divorcio. Ajá. Entonces, y condenan a los divorciados. Les dicen una serie de cosas. Entonces, ¿y qué? La gente se divorcia igual. No, acuérdate lo del tercer sexo también. También. Que estaba en esa discusión. Y finalmente, pues, se tuvo que ceder ante la llamada naturalidad del comportamiento voluntario. No, sí. La eutanasia y, ay, Tomás Mojarro, cuántas cosas han venido a resurgir cuando antes, pues, era lo natural. Las leyes de la naturaleza eran las que privaban y uno no se ponía en contra en lo absoluto. No. El que se distinguía por algo quedaba satanizado en el pueblo, en aquella pequeña ciudad, se distingue por algo. Y ahora, pues, el que es natural y el que se porta común y corriente es señalado como loco. Es señalado como excéntrico. Porque todo mundo tenemos fijaciones, tenemos ideas, tenemos prácticas distintas. Así está el mundo, así estamos nosotros. Hay casos extremos, como por ejemplo algunas religiones que prohíben algunas medidas médicas oportunas para recuperar la salud o salvar la vida. Desde la vacuna en adelante, no pueden, caramba, cómo se puede involucrar la medicina en una religión. Antes, esto ya es extremo, de no usar la anestesia en la parición, en el parir, porque Dios dijo, parirás con dolor, le dijo a la mujer. No hay que contravenir la voluntad de Dios, parirás con dolor, ¿cómo se llama esto? La cesárea. La cesárea muchísimo menos. Se trata de que haya dolor para cumplir con la advertencia de Dios. No, esto es una forma que en su tiempo y en su símbolo tuvo una razón de ser, no ahora. Hay otro caso también muy discutible, pero que tiene un beneficio directo y muchas familias lo están aceptando. Cuando alguien queda ya con muerte cerebral, dicen, utilizar partes humanas. Y esto de que no utilizarás para nada la anestesia, si el primero que anestesió fue Dios. Dijo, necesita este señor, una señora. Y lo durmió para quitarle de la costilla a Eva. Lo durmió, pues esa fue una anestesia. Pues no consta, así que eso lo vamos a pasar por alto.